Morelos es el Cervantino. Hola, soy Celso Duarte, yo soy concertista, arpista, también multi-instrumentista y estoy muy contento de poder ir a representar al Estado de Morelos en el Festival Cervantino en la ex-hacienda de San Gabriel Barrera. Vamos a hacer música festiva con un ensamble que tiene tanto músicos tradicionales como de jazz y es un concierto muy dinámico, así que los invitamos a todos. ¡Gracias!